Tengo a mi hermano interdó Y el juez no puso fianza Y su hijo me preguntan cada día Tío, cuando me iba a dar el señor Quiero que no me iba a dar el señor Un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. ¡Gracias!